hola viajeros de hoteles del mundo les traemos un hotel más ahora en el bello destino de playa del carmen en la ribera maya recuerda suscribirte darle like al vídeo gran vela ribera maya se ubica en carretera cancún tulum kilómetro 62 playa del carmen vaya más allá del todo incluido es un resort frente al caribe mexicano premiado con cinco diamantes abrazado a la costa donde el mar caribe se encuentra con la jungla de yucatán gran vela ribera maya te lleva más allá del todo incluido sabore la cocina gourmet de chef de renombre equilibra el cuerpo y la mente con los tratamientos del spa holístico y relajes en las suites con terrazas privadas piscinas de inmersión una se una emocionante excursión para explorar exuberantes selvas cuevas marinas o ruinas mayas esto es lujo redefinido cuenta con 539 suites en tres experiencias distintas en la ribera maya escápese al paraíso y descubra un resort con tres experiencias únicas se juvenesca su espíritu en el tranquilo aislamiento de la suite ser gran escondida en la exuberante jungla maya captura de momentos emocionantes junto a la playa en la suite ambasador para familias empápese del romance con impresionantes vista al mar en nuestra suite gran clase cada ambiente ofrece un refugio todo incluido con decoración mexicana contemporánea servicio de suites las 24 horas y las comodidades del hogar en la playa de arena blanca o relájese junto a la piscina infinita junto con el atento servicio en la playa de arena blanca o relájese junto a la piscina infinita junto con el atento servicio un mensaje en la comodidad de sufrir ocho restaurantes te llevarán un viaje culinario alrededor del mundo los bistros frente al mar los restaurantes elegantes y los bares vibrantes crean una cultura gastronómica y de bebidas apasionantes los restaurantes de nuestro resort ofrecen una sinfonía de sabores para el desayuno comida y la cena con una increíble cocina internacional esperemos te sirva la información para elegir tu próximo hotel cuando viajes a la ribera mañana recuerda suscribirte darle like compartir este hermoso hotel y